Yo nunca podía olvidarme de acá en mi garra de avaro Que como sentido raro se compra cerca alunearme Yo no quiero recordarme de las cosas en cuestión Hoy me duele corazón con tanto y tanto pensar Tan solo que observar como duele una traición El mundo tiene su aroma y en ella yo me confundo Que intento ya torte el mundo con suelo para que llora La tristeza que tesora el sufrir se portando a mí Este sufrir sacro santo hasta el calvario me lleva Solo recordarme de nuevo con tristes lágrimas Música Mis amarguras son guerreres secretos lo arretendo Lo que pasa es que no tengo alguien que va a irme música Mi dolente cual a rara una pernón son prisiones Al verme la diversión del público se equivoca Al ver sentar para la boca pero ya es corazón Música 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 He perdido mi talento, mi reacción o mi calma Ya que tengo líder el alma con pléyaje sentimiento Música Y no me pasa un momento sin que tenga la pensión Música Música De la cruza sensación que en mi ser es perigeta Tan solo contarme cuenta como duele una traición Música 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 Música